Vamos a hablar ahora de Teletón y les voy a presentar una historia de Augusto. Augusto es un niño de tres años, pero asiste a Teletón desde los tres meses. Un dato muy importante que queremos compartir, porque todos los días damos noticias de Teletón, tiene que ver con las atenciones que se están brindando. Tanto Augusto como su familia tuvieron que aprender en este caso las enseñanzas que generalmente daban sus fisioterapeutas, pero que en este caso tuvieron que ser impartidas por sus padres en una nueva etapa que tuvimos que vivir todos a causa de la pandemia. Las atenciones no pararon, se las hacían en la casa de manera virtual. Vamos a compartir este informe, este material que presenta Teletón como todas las mañanas en esta cuenta regresiva cuando estamos a nueve días de una nueva edición de Teletón Paraguay. A sus casas se va el rumbo. Muy bien, otra vez. Augusto nació el 12 de julio del 2017. Es una criatura muy alegre, es muy juguetón, le gusta que la gente juegue con él, también juega solo. Una sola más. Eso, era muy bien. Llegamos a Teletón cuando Augusto cumplió tres meses. Él nació en Buenos Aires a causa del diagnóstico que nos habían dado cuando estábamos embarazados. Muy bien, morado. Y ahora último, verde. Augustito presenta una condición. Él tiene el síndrome de Gorlingol, aparte de otras enfermedades asociadas a nivel músculo esquelético. Llegó la pandemia y mi duda era, ¿cómo vamos a seguir? ¿Cómo podemos hacer? Yo soy maestra y trabajo con clases virtuales con los niños, soy profesora de danzas. Yo decía, ¿cómo vamos a hacer nosotros, las madres o los padres con niños con discapacidad, cómo vamos a afrontar eso? Y verdaderamente cuando me dijeron que íbamos a empezar con las terapias virtuales, yo tuve una duda porque Augusto no se concentraba mucho al comienzo. Y después de dos a tres sesiones, empezó a prestar atención, a mirar. Al poner la computadora, él ya prendido, esperando que Mercedes se conecte para poder charlar con ella. Entonces, yo me siento acompañada. Muestra mucho más interés en los juegos que realizamos, que antes no lo hacía. Ahora él se sienta sin apoyo. Y hoy en día él se sienta frente a la computadora y está haciendo su clase como una criatura grande. Bueno, estoy con vos, ya sabés, el 4 y 5 de diciembre. Una señal que va a ser distinta también en esta edición pandémica que estamos teniendo en este año porque vamos a ir desde las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana. Luego vamos a retomar la transmisión a las 6 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Y luego ya de corrido, desde las 4 de la tarde hasta el cierre, estaremos con vos en una nueva edición de Teletón. Y como estás observando en nuestro calendario, todos los días hacemos la cuenta regresiva. Ya estamos a 9 días. Estamos hablando que el próximo fin de semana se viene la edición Estoy con vos de Teletón. Gracias a Teletón que siempre también nos brinda estos informes para que vos sepas dónde va esa donación que vos haces cada año. Es una vez al año la donación y obviamente va a ser en este mes de diciembre que ya está a la vuelta de la esquina. Hablemos ahora.